Se dijo que por cuestiones razonables el procurador de la Corte de San Cristóbal apoderó al Ministerio Público de Azoa de llevar el proceso acusatorio contra el periodista Muñoz. Indicó la fuente que por esa razón es que el imputado es en la Fiscalía de Azoa que debe acudir a firmar el libro. No obstante, esta información ofrecida a Peravia Noticias por la fuente indicada, este medio hace contacto con la Secretaría de la Corte que conoció la apelación del periodista Ulises Muñoz para determinar lo que ordena el dispositivo, es decir, que señala dónde tiene que ir a firmar el libro.